Corea del Norte expulsó al soldado estadounidense Travis King, detenido tras haber cruzado ilegalmente la frontera desde Corea del Sur en julio. El anuncio de la expulsión fue dado el miércoles por la agencia oficial KCNA sin brindar detalles. Poco después, un funcionario estadounidense confirmó que el soldado estaba bajo custodia de Estados Unidos. King cruzó corriendo la frontera el 18 de julio mientras participaba en una visita turística a la zona desmilitarizada que marca el límite entre las dos Coreas. El soldado debía regresar a Estados Unidos para enfrentarse a medidas disciplinarias después de haber participado en una pelea en un bar, haber tenido un altercado con la policía y haber pasado un tiempo preso en una cárcel en Corea del Sur. Pero en vez de eso, se escabulló del aeropuerto, se unió a la visita turística y cruzó corriendo la frontera entre los dos países. Según Corea del Norte, King ingresó a ese país para evitar la discriminación racial en el ejército de Estados Unidos y porque estaba desilusionado con la desigualdad en la sociedad estadounidense.